Amigos ya vamos para la calle, esta vez me amarré mi cabello Aquí les voy a dar una pequeña idea de outfit, ahorita les voy a mostrar mi outfit Esta es una de las blusas que me compré, tipo asignorada Yo les dije que para outfits elegantes, pero más bien me refería a outfits un poquito más formales No 100% porque yo los uso con pantalón, pero pues Ajá, les decía, no es que vaya a una oficina así Si fuera a una oficina, cambio el pantalón de mezclilla por un pantalón de vestir O tal vez una falda larga, a mí no me gustan las faldas cortas Una falda de esas que son aquí abajito de la rodilla, que salen súper sexys Y siento que, aunque no tengas mucha cadera, yo no tengo mucha Como que te forma más bonita la figura O sea, les digo, es un poquito más formal Si quieres hacerlo más formal, te digo, pon un pantalón de vestir Y te verías mucho mejor Y unas zapatillas altas, yo pues voy al parque, voy a comprar un poco Entonces pues me pongo unos flats, unos guaraches sin tacón Aparte de que no soy la mejor caminando en tacones Y pues no me sentirá cómoda Ajá, pero pues sí Me quise amarrar mi cabello Porque como ya comienza a hacer calor Me fastidia que se me empiece a pegar de estos lados así mejor No me gusta cómo se me ve sin lentes, amigos No sé Pero pues sí, es así como uso este tipo de blusas De hecho, esta es mediana Pero si me hubiera comprado una small, una pequeña, me hubiera quedado mejor Pero pues bueno, ahora sí que yo me sentía Me sentía muy gorda y me compré la mediana Pero está bien, así como que aguadito Las lonjitas pues no se ven tanto Pero pues sí siento que se vería mucho mejor A ver si la mando a arreglar Mi suegra, o a ver si la doy a mi suegra Que si me la puede coser para que me quede así, miren Y ya se vea mucho más bonito Y arma mejor la figura Y pues así como que me hace ver un poquito más cuadrada Pero pues no hay problema Y como que quiero agregar esto Aunque ustedes ya vieron en los vlogs que siempre les muestro mis outfits No son los mejores Les aclaro, no soy fashionista ni nada de eso Simplemente si me gusta algo me lo pongo y me lo compro Pero si algún día ustedes ven una blusa y dicen ¿Cómo me la pongo? Pues aquí a lo mejor les doy una pequeña idea Ajá, pero pues sí les digo Estas blusas hacen lloradas No sé por qué, pero me gustan cómo se ven Si fuera a ir a una fiesta Obviamente me quito los lentes Y me pondría unos aretes algo larguitos Le agregaría un reloj Ahorita me voy a quitar estas donas de cabello Le agregaría un reloj Solamente que me da flojera buscarlo Tengo ahí varios Tengo tres creo Pero me da flojera buscarlos La bolsa y unos tacones Bueno, yo ya no Si sabes andar en tacones Póntelos, debería Imagínense, súper, súper bonita Pero pues yo la verdad no sé andar en tacones, amigos Qué envidia las que sí Disfrútenlo Ajá, pero pues también no se me hace muy cómodo Para ir al parque Siento que así está bien Bueno, ya les he pasado un pequeñito tip Espero que les sirva Si no, disculpen que no les haya servido Pero pues sí Y cuéntenme si quieren que les siga hablando Así como que de outfits Que me pondría con esta blusa Y así Yo que encantaba de pasarles Algunos pequeñitos tips Que les puedan servir Pero bueno, amigos Ya, ahora sí, ya nos vamos La pequeña va ahí Liam anda aquí de este lado Ahorita le voy a amarrar las agujetas Ahí anda corriendo Y pues sí Ya nos vamos Voy a agarrar mis llaves Estamos aquí en carters Le voy a comprar Liam estos zapatos He estado buscando Pero no encuentro Están en 18 19 dólares El número 8 le quedan bien Quedan un poquitito flojitos Pero tampoco quiero que le queden tan grandes Papi, ven para acá, mi amor Nada más que no hay ninguna cajera Estoy esperando que vengan No me gustaron Así que digas tú mis favoritos Pero no he encontrado unos que me gusten He escuchado a la pequeña Tiene sueño aquí Colitas chuecas Cati Mami ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? De este lado traigo Dos prendas que voy a cambiar de catering Que le quedaron muy chiquitas Miren el travieso por allá Ya salimos de carters Sí le compré los tenis Y tenía 10 dólares Entonces le compré un pantaloncito Miren Ahí va el pequeño Vente para acá Les vuelvo y les repito Porque luego me critican Este es Un solo sentido Y ahí como que Casi no pasan carros Porque aquí están muchas tiendas Se preguntarán Que vengo a comprar A Marshalls Vengo a ver Algunas sandalias O baraches A ver A ver si me gustan De este lado De este lado De este lado Ven para acá Ven para acá Aquí donde están las sandalias Amigos Estoy aquí en el cambiador Gatulins acaba de quedar dormida Y miren Ay creo que no se ve Vamos acercamos la cámara Para que se vean Me acabo de medir Este short Me gustó De este lado Tengo otro Pero no me gustó Siento que Los dos son medianos Pero ese mediano Está muy grande Este mediano Como que es entre Mediano y chico Y siento que Me queda Pues ahí más o menos También me voy a llevar Estos Estos plataformas Ay mis piernas A mí no las vean mucho Porque son medias peludas Pero pues sí Yo creo que Yo creo que sí Me voy a llevar Este short Hace rato le di a comer A Catherine Se quedó dormida Porque estaba con unos gritos Amigos Que ay Dios mío Pero sí Mis piernitas de pollito Para mostrarlas Quiero buscar más estos shorts Porque no sé Me gustan mucho Como que no se ven tan mal Con una playera más pegadita Obviamente Porque se me hace Me veo muy Así me veo muy padrada Una más pegadita de acá Ya siento que se ve Mucho mejor Esta vez hay tantas Cosas hermosas Miren Este me encantó Por arriba de mi cama Pero no sé Este otro Este me encanta también Miren Se pone así Ya se lo imaginan Así con plantitas Que tienen aquí a un lado No, no, no Me encantó Lo malo que ya terminé Casi de decorar Y tampoco quiero atascar Mi apartamento Ya llevo ya Algunas cosas Y Liam piensa Que le voy a comprar eso Pero no se lo voy a comprar Ya le dije que Ya le dije que Yo no soy su papá Porque Ay amigos Su papá le compra Todo Ay Dios mío Esa es Perdón Miren lo que me acabo de encontrar Está divino Esto Tengo que llevármelo Son dos Pero Me gusta más Este Y ahora Está sucio el piso Y aquí estamos esperando A que Sergio venga Porque vamos a ir A A un mall Sí ¡Famá Å handeio Excuse too far! Oh Tengo menos Tengo menos Tengo menos Tengo menos Tengo menos Netmin experience Tengo menos Si Tengo menos Estúpido Tu Creo Tuteled ¿Date ¡Gracias! Yo me voy a pedir una paella Pero no sé cuál O la de marisco es la que te pruebo Valenciana O a lo mejor la valenciana Sé yo lo que está También se me antojó un poquito el salmón de mango No me gusta mucho salmón pero aunque sea Con mango Se antoja más Deja a mi marido Ya me lo quieren ganar ¿Cuál viste tú eso? O ya, salmón en salsa de mango No, pero una paella valenciana Paella Deja al niño colorear ¿No tuviste infancia, verdad? No Tampoco creciste Una ropa vieja O sea, me estoy llevando a jodido A ver, ropa vieja, ¿cuál es? Es sabroso, sí Aguacate frito ¿Qué más? Ramón sin muro Se haba encendido ¿Qué hacen, doctor? Tiene que ser tocado por la hija de Armando ¡No, no, 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 no! ¡Tiene que ser tocado por la hija de Armando ¡Wiii! ¡Ay, el cable! ¡Camillo! ¡Súbete de nuevo! ¡Súbete! ¡Vamos! ya salimos de comer amigos aquí seguimos en Rich Hill aviéntate pa Liam ¿te vas a aviéntate ahí? aviéntate pues una, dos, tres ajá ¿vas a agarrar la boyby? ¡Wii! ¡Ay! ¿Estás bien? brinca, brinca, brinca ¡Ay! ¿Para acá? ¡Vente, a ver las bolitas! ¿No, o te vas a subir? ¿La baby bolita? ¡Sí! ¡No gira esa! ¿Eh? ¡No gira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Es un chavo! ¡Wiii! ¡Que le subes! ¡Que le subes de nuevo! ¡Sí, que le subes de nuevo! ¡There! ¡Sí, que le subes de nuevo! ¡Escárrate bien! ¡Sí, que le subes de nuevo! A ver, espérate tu turno ¿Dele, puedo probarlo? ¡Dale gracias! ¡Guau, guau! Súbete al pie No A ver, ¿te ayuda? Pues no le des vuelta, a ver, súbete pues Súbete al pie de este lado Y el otro de este lado ¡Uy! ¡Al pie, súbete! ¡Aquí! ¡Oli! ¿Qué haces? Nada Nada Es seguro un muñequito Esa es la cara Y estos son los pies ¿Qué? ¿Estás aventada del otro lado? ¿No? Ay, tiraron al muchacho Liam Oh, ok ¿Sabes eso? A ver, después No, dos, tres Hace las manos ¡Wiii! ¿Dónde está Liam? Liam, Liam ¿Dónde estás? Liam, Liam ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya llegamos amigos Les voy a mostrar lo que Mis pequeñas compras Ahí, mi teléfono No sé qué tiene Miren Si vieron que les enseñé este Pues sí, me lo traje Está hecho en China Costó 15 dólares Y lo puse nada más aquí Para mostrárselos Y ya me gustó Como que ya me aburrieron las flores Voy a ir intercalándolos Algún En un Algún tiempo este Y después el otro No sé, pero me gustó ¿Ustedes qué opinan? Me hubiera gustado Que hubieran sido rositas Mi mami tenía uno similar No recuerdo Creo que era como este Y le salió una flor rosa Hermosa Grandota Pero pues aquí no puedo conseguir De esos Así es que Por eso compro de estos Que son Sintéticos También me compré Estas Estos Estas Sandalias Plataformas Que son como tipo Plataformas Muy, muy bajitas No son así que digamos No se preocupen Que tiene esa con su papá Si la escuchan gritar No son así Las más bonitas del mundo Las siento como que Muy casuales Normales Nada Miren, ni siquiera le quité El número 7 Y ya me las puse Y me gustaron Porque no están altas Y bien, bien, bien cómodas Amigos Y así como que algo más Y la verdad que están Demasiado, demasiado cómodas Y siento que se ven más femeninas Yo sé que no son Las más bonitas del mundo Pero pues Algo es algo No, es que se me hace difícil Conseguir zapatos De tacón No tan No extremadamente altos Miren, también le compré Ya traje a Katerin Por acá También compré Esta Este platanito Para que ellos Lo comiencen a morder Ahorita lo voy a lavar Y se lo voy a dar A ver qué tal A ver si le gusta Compré Creo que es un short Y dos blusas A ver si ahorita se las muestro Es que Ya la tengo aquí No quería estar con su papá Ahora Por eso que me la traje Por acá Me encantó Como se le ve Su Su trajecito Ese que trae Se los voy a mostrar De este lado Miren Me traje esta blusa A ver si ahorita se las enseño Puesta Es como tipo Petro De tirantes Y me costó 12.99 Ahorita me la voy a medir Nada más es esta Y Esta ni siquiera me la voy a medir Porque pues es una blusa casual De las que uso de cuello V Para hacer aquí en la casa Y amamantar Hasta de hecho Esta la puedo utilizar Con un pantalón de mezcla Y unos tenis Y una gorra Y mis lentes siempre Para salir a la calle también Y me gusta porque es cuello V Ya saben Más fácil para dar pecho Y este short De estos que son así Más a la cintura Y de los que Se amarran De aquí Son aquí a la cintura Ya después me lo van a ver A ver si después les muestro El outfit Al día que me lo ponga Y ya nada más Eso fue todo Bueno y un muñequito de guía Y ya Ay disculpen mi Mi espejo Es un poquito Su signo en eso Así es como se ve La blusa La primera Obviamente me lo pondría Con un estraple O con uno que al menos Los tirantes fueran negros Para que no se vea Pero sí Así es la verdad que Desde cuando había querido Uno así Porque siento que te Hacen ver una figura Muy bonita A lo mejor con un saquito De igual manera Se vería súper bien Ahorita me voy a poner La otra para ver Qué tal se ve Para estar aquí en la casa Siento que no está tan mal Hasta siento que para salir No sé Está bonita Me gustó Creo que no les mostré Lo que le compré a mi pequeñín Le compré estos tenis No Son como tenis zapatos No son Andaba buscando este estilo Pero no encontré No son mis favoritos Pero pues bueno Tampoco quería comprar unos Que fueran 100% de vestir Es para ponérselo Con este tipo de shorts Así como que Y unas polo Me gusta como se ven También le compré Este short de mezclilla Nada más pagué 6 dólares por los dos Porque fui a regresar algo Y aparte tenía Un cupón de 10 dólares Entonces lo ocupé Quién sabe en realidad En cuánto estaba Según cuesta 24 Me costaba 12 Y nada más pagué 6 dólares Entonces sí Eso fue nada más Lo que le compré al pequeño Y ya A la pequeña no le compré nada Porque ya tiene Muchísimas Muchísimas cosas Y siempre ya no dejé Mi computadora Allá en Rich Hill En la tienda de Apple Porque había demasiada gente No tenían Espacio disponible Para arreglar nada A menos que vaya uno Mañana Súper temprano O hagamos una cita Sergio hizo una cita Para la otra semana Entonces vamos a ir Para dejar la computadora El problema es que Me voy a quedar sin computadora Amigos Lo bueno es que tengo Varios vlogs Y me voy a dedicar A editarlos Para que ustedes No sientan ¿Cómo se dice? Para que no me ausente Más que nada Aunque estoy segura Que sí Si me ausento Ya saben por qué Pero no se preocupen Voy a seguir Haciendo vlogs Así que bueno amigos Creo que esto ha sido todo Por este día Liam ya anda jugando Allá con el dinosaurio Que le compré Es un dinosaurio Que camina Ya después se los enseño Ahorita voy a ir a jugar Ruto con él Mi casa está limpia Acabamos de llegar Está limpia Y a ver si me pongo A editar Espero que hayan tenido Un día súper lindo Aquí nos las pasamos Súper bien Disfrutando ya el calor El buen calor Porque yo sé que viene Un calor excesivo Y otra vez Me voy a encerrar Y otra vez van a ver Aquí a su amiga Mariana Encerrada en la casa Así que bueno amigos Espero hayan tenido Un día súper lindo Sea tarde Sea noche Espero que haya sido Muy bonito O sea Muy productivo Así que Nos vemos para la próxima En otro video Ok Bye Ay Ay Yo